El día de hoy te voy a enseñar cómo preparar un rico aguachile de ribeye madurado. En mi canal vas a encontrar la receta completa de cómo maduramos esta pieza por 35 días. Aquí tenemos ya nuestro ribeye. Lo que vamos a hacer es sellarlo más o menos unos 5 o 6 minutos por cada lado. Y chécate el doradito que tiene. Esto es gracias a la maduración, las grasitas se puso bien intensa. Una vez ya sellado por todos los lados, vamos a envolverlo y dejarlo que repose por unos 10-15 minutos. Para nuestro aguachile, ajo, cebolla, sal granulada y por supuesto un puño de chiltepines. Vamos a darle una buena triturada para así también agregarle 10 dashes de jugo Maggi y otros 10 de salsa inglesa. También, por supuesto, el jugo de 10 limones y un chisquerrito de clamato. Para realizar saborcito, el multisazonador del torito. Vamos ahora sí a filetear nuestro ribeye. Yo lo voy a hacer en unas laminitas ahí, estilo sashimi. Ahora sí, vamos a emplatar. Así, una encimita de la otra. De veras que te invito a que lo intentes en casa. ¿Es algo diferente? A lo mejor, dices tú, ¿qué rollo? No sé. Pero créeme, que estaré hablándote en serio. Es que no? Y queda muy delicioso. Cebolla y pepino. Y ahora sí, nuestro aguachile para adentro. Y vamos a dejar que repose unos 5 o 10 minutitos. El oro verde no puede faltar. Así que si te ha gustado la receta del día de hoy, no se te olvide de dejar tu follow. ¡Suscríbete al canal!